En este vídeo de Soy un gato te explicamos cuáles son los 12 alimentos prohibidos para gatos. Nunca se los ofrezcas a tu felino. 1. Alcohol. Aunque parece evidente, debemos tener cuidado y no dejar vasos llenos de bebida alcohólica al alcance de nuestro gato o alimentos que contengan alcohol, como bombones rellenos. Estos animales no pueden metabolizar el alcohol. Los síntomas que produce su ingesta se manifiestan rápido e incluyen vómitos, diarrea, dificultades para respirar o temblores. 2. Alimentos crudos. En los alimentos no cocinados pueden encontrarse bacterias que causan enfermedades como la salmonelosis, que también puede afectar a los gatos. Además, la carne cruda puede contener toxoplasmas y el pescado crudo anisakis. Hay que tener especial cuidado con las vísceras de pescado crudo porque tienen una sustancia capaz de destruir la vitamina B1, causando parálisis o rigidez muscular. En caso de querer seguir una dieta a base de alimentos crudos, como la dieta BARF, lo recomendable es congelarlos y permitir que se descongelen antes de dárselos al gato para mayor seguridad. 3. Alimentos dulces. Cualquier producto dulce va a ser peligroso por su alto contenido en azúcar. El metabolismo del gato no puede asimilar bien el azúcar. Los edulcorantes empleados en su sustitución, como el xilitol, van a resultar igualmente tóxicos. 4. Alimentos grasos. El bacon o la mantequilla, por ejemplo, están totalmente desaconsejados. Otros, como el aguacate, no suelen llamar la atención del gato, pero sí podrían ingerirlos como parte de los ingredientes de alguna preparación. Debemos tener especial cuidado, sobre todo con las grasas saturadas. Pueden llegar a provocar pancreatitis y síntomas relativos al sistema gastrointestinal, como los vómitos y la diarrea. 5. Cacahuetes y nueces. Una intoxicación por frutos secos afectará al sistema nervioso y muscular y provocará síntomas digestivos como vómitos, diarrea o dolor de abdomen, además de palidez de mucosas, temblores, debilidad o parálisis. 6. Café. La cafeína es una sustancia que va a resultar tóxica al gato al afectar a su sistema neurológico y su sistema cardíaco. El gato estará inquieto, respirará aceleradamente, vomitará, tendrá diarrea e incluso puede convulsionar. 7. Cebolla y ajo. Estos productos contienen triosulfato, que incluso cocinado puede causar anemia hemolítica. Eso sí, si el gato los ingiere en cantidad considerable o en pequeñas dosis durante un tiempo prolongado. Además, el consumo de cebolla o ajo produce vómitos y diarrea. 8. Chocolate. Aunque el riesgo de intoxicación va a depender de la cantidad que se ingiera y de la pureza del chocolate, siempre debemos tener cuidado con este producto. Cuanto mayor cantidad de cacao, más peligroso será. El problema reside en la teobromina, capaz de provocar vómitos, descoordinación, dolor en el abdomen, nerviosismo, respiración acelerada, temblores, convulsiones, sed o incremento en la cantidad de orina emitida. 9. Embutidos. Se desaconsejan por la gran cantidad de sal y de grasas que contienen. Su consumo podría producir síntomas a nivel digestivo. Además, el exceso de sal acaba por perjudicar al sistema renal. 10. Espinas o huesos. Con los huesos cocinados podemos causar un atragantamiento, lesiones e incluso perforaciones en el sistema digestivo, debido a los bordes afilados o cortantes. Huesos de pequeño tamaño como los de pollo pueden astillarse, aumentando el peligro. En cambio, los huesos crudos, carnosos, congelados y descongelados después pueden ofrecerse de vez en cuando. Las espinas sí que es mejor evitarlas por completo. 11. Leche y derivados lácteos. El problema de estos productos es que muchos gatos al crecer pierden la enzima encargada de digerirlos. Por eso pueden producir problemas de intolerancia. Los vómitos y la diarrea serán los síntomas principales. En el caso de los gatitos es aconsejable que si les damos leche, ésta sea formulada especialmente para felinos. Descubre cómo cuidar y alimentar a un gato bebé en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 12. Uvas y pasas. Estas pueden provocar daños en el sistema renal de manera aguda si se consumen en cantidades considerables. Si tu gato se ha comido uno de estos alimentos prohibidos, debes intentar determinar el alimento y la cantidad ingerida e informar al veterinario de inmediato. Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.